Esta semana se produjo una singular protesta en la zona de Puerto Príncipe en Nueva Guinea, una comunidad campesina de más de 2.000 personas que está ubicada en la ruta canalera. Wilfredo Miranda viajó hasta el lugar de la protesta y nos cuenta la historia. La comunidad de Puerto Príncipe está ubicada a 45 kilómetros al este de Nueva Guinea. Sus pobladores se han unido contra un grupo de visitantes que les resultan sospechosos. Ellos vienen ahí engañando a la gente con una pastilla, diciendo que son médicos y que no son nada, porque llegan a la casa pidiendo números de celos, cuánto viven, cuánto habitan en la casa y diciendo si tienen fincas, qué es lo que tienen. Cecilio Álvarez se refiere a una supuesta brigada médica que llegó la semana pasada a este puerto de montaña. Según los campesinos, su verdadera misión es levantar un censo de los propietarios que serían afectados por el canal interoceánico. Ahí las brigadas siempre han llegado, pero llegan civil, igual que nosotros, sin necesidad de policía, porque hoy toditos andan escoltados. Toda la vida han venido a vacunar y civil, no andan con policía. Y nosotros no los aceptamos, no los recibimos. Allí en el Muey les dijimos la verdad, que son engañadores porque andan hablando de canal. Pero de médico no tienen nada, porque le dan las pastillitas, le dan una edición que le van a poner y después le piden la firma de la célula. Y después le preguntan, ¿cómo miras si te hacemos una casa? A vos decías que eres una casa, vos pedís gusto. ¿Y cuándo hace un médico así? Unos les dijeron que eran médicos, otros estudiantes, y hasta mencionaron a una institución denominada International Center for Demographic Studies. Es muy mentira, porque ellos andaban acompañados por policías que andaban vestidos de civiles, incluso con un señor que se llama Chilo, que trabaja de policía aquí en Puerto Príncipe, haciéndose pasar como supuestamente estudiante también. Entonces, si ellos, como dicen, son doctores, ¿por qué tanta mentira? Unos 80 antimotines acompañaban a esta brigada médica, además de otros 40 policías. Y un médico supongo yo que no puede ir escoltado con el ejército a cuenta de que le vamos a hacer algo nosotros los campesinos. Desde el lunes pasado, un plantón de campesinos se instaló en entrada de Puerto Príncipe, exigiendo la salida de los médicos, encuestadores y los policías antimotines. De hecho, lograron expulsar a una parte de los supuestos doctores, afincados en la escuela Rigoberto Cabezas. Casualmente, ayer encontramos 18 personas que iban por Dos de Oro. Estas personas se hicieron pasar por estudiantes, por médicos, pero nosotros les dijimos, ustedes vienen de parte del gobierno, y con lo que es del gobierno nosotros no queremos nada, así es que regresense. Nosotros, sin agredirlos, sin ofenderlos, los acompañamos hasta la salida de aquí de Puerto Príncipe. El resto de la brigada fue trasladada al centro de salud de la localidad, bajo protección de los antimotines. Lo que nosotros necesitamos es que se vayan. Estos médicos falsos que andan aquí, que se vayan, porque lo que andan haciendo es robando firma. Y como médico, el deber de ellos no es eso. Un médico es hacer su examen, su diagnóstico y recitar su medicina. Y espionaje aquí nosotros no queremos, los campesinos no queremos eso. ¿Qué tiene que ver un doctor con canal o política? Si yo desempeño mi trabajo, es mi trabajo, entonces ¿quién van a engañar? En Puerto Príncipe encontramos al recién nombrado inspector general de la Policía Nacional, el comisionado mayor Pablo Emilio Ábalos, a cargo de las tropas antimotines. Buscaban de venir del centro médico, donde están es una brigada de médicos, no son censistas. No, pero vos que decís como periodista. No, 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 entonces son los campesinos los que te tienen que dar una respuesta a lo que vos me estás preguntando. En el centro de salud estaba el dirigente de la brigada médica, identificado con el logo del FEC Salud. No hay declaración, autorización de quién? No hay autorización, ¿de quién? O sea, usted anda a cargo de la brigada médica. No hay autorización, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario. La gente dice que ustedes andan como médicos, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario, sin comentario. El comisionado Ábalos dijo que el número de antimotines en la zona era normal, porque realizan jornadas de trabajo en estas comunidades de la región autónoma del Atlántico Sur. Andamos preveniendo, conversamos, viendo todas estas situaciones que hay, pues estamos a como el mismo papel que hacemos de la Policía Nacional en las diferentes, andamos en la seguridad en el campo, garantizamos que la seguridad del avigato, ¿verdad? Es la parte, la parte clave, ¿verdad? No hemos tenido ninguna incidencia, nosotros tenemos una característica muy particular en la Policía Nacional que nosotros tenemos vínculo con la comunidad y conversamos. Siempre tratamos de llegar a entendimiento, ¿verdad? Tuvimos una conversación con el oficial que se presentó, el cual nosotros le decíamos que estamos allí en protesta, en el plantón, porque no queremos ver camionetas que vengan a encuestar a la población, porque aquí la población nadie le está dando opinión a favor del carnal. Este es un pueblo que lo van a desaparecer, entonces aquí la gente no opina porque caiga el carnal. El comisionado Ábalos asegura que su trabajo consiste en dar seguridad a todas las personas de Puerto Príncipe. Nosotros le reclamamos, jefe, pero usted anda protegiendo a los médicos, anda protegiendo a los chinos y dice que los está protegiendo a nosotros también, pero ¿por qué andan los antidisturbios? Que eso desparpazan a todo mundo, ya lo hemos visto en el Tule, lo vimos en Riva. En un video tomado por los campesinos, se observa al comisionado Ábalos afirmando que lo sucedido en el Tule no se repetiría en Puerto Príncipe, pero justifica la agresión policial contra los campesinos que desembocó en una detención ilegal. A la vez que fue lo que sucedió en el Tule, pero si ustedes lo analizan, un montón de gente que estaban en el plantón que estaban tomados, ¿qué es lo que nos hicieron? Nos volaron verde. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? A ver, a ver, a ver, un montón de borrachos que estaban, nos agarraron a pera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los campesinos desconfían de los supuestos encuestadores. La policía les dijo, ustedes no pueden, dice, exigir que se vayan esos doctores, es que no los queremos. ¿Cuándo hasta ahora se acuerda, Daniel Ortega, que necesitamos que exista Puerto Príncipe? ¿Qué andan encuestando la gente? Con cinco que digan, robando firmas, ponen 55. Eso es un, eso es, están faltándole al pueblo, robándole al pueblo. No queremos eso ya, hermanos. Se fue el tiempo que los engañaban, se fue el tiempo que los engañaban. Queremos que la ley 840 la borren. Queremos que la ley 840 la borren. Esta semana también se realizaron plantones campesinos en el Tule, Río San Juan, y en la Fonseca, Nueva Guinea, contra la amenaza de expropiaciones. La protesta de Puerto Príncipe fue suspendida el viernes, después de una marcha en la que los campesinos acordaron cerrar filas en defensa de sus tierras. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina